Cuando estés sola, dime Sabes que yo te quiero ver Dime y te salgo a buscar A cualquier hora, baby Todo el amanecer Sé que no lo olvidarás Un acuero y un guetito Yo sí te trato bonito Y aunque esto no sea amor El amor lo hacemos rico Yo tu chico, tú mi chica Si todo se simplifica Está diciendo que me ama Y ni sabe qué significa Nadie quiere vernos juntos Por eso es que nos critican Pero esto que tenemos Ninguno de ellos nos lo quita Baby, soy tu pandillero Porque es que ahora hago dinero Y si uno de los dos se muere Seré yo primero Los dos odiamos a los tombos Y nos encanta hacer chongo Tú vienes con las chelitas Yo la grifa te la pongo Escuchamos te chenongo Si no hay entonces ácidos Es mágico Contigo tú es fantástico Un cambio drástico Es lo que fuiste en mi vida Apareciste en el momento En el que no tenías salida Desde que te conocí Ahora todo se está yendo pa' arriba Como un tiro de cocaína Como una bala perdida Como un troncho te enrolo Te alamo y te prendo Qué rico Te cuido más en la calle Que un kilo de perico Si alguien te falta el respeto Se nos va pa'l piso, baby Trago 27, you know what I'm saying Cuando estés sola Dime, sabes que yo te quiero ver Dime y te salgo a buscar A cualquier hora Baby, todo el amanecer Sé que no lo olvidarás Pide lo que quieras Que lo quiero yo contigo todo Dale tu manera cuando quieras Solo dámolo No sé qué te espera Ven ahora y matémonos En la carretera Mil por hora te anoto Una asesina atrevida Nunca dice na' Ella tan fina yo de esquina Pero le gusta como se lo hago En el sexo a la hora de pecar No tiene miedo Ella fuego siempre hace quemar Que yo te imagino solo Cuando te tenga en cuatro comiendo todo A ti niña yo sé que buscas el modo Que no tengas sola y me comas todo Cuando estés sola Dime, sabes que yo te quiero ver Dime y te salgo a buscar A cualquier hora Baby, todo el amanecer Sé que no lo olvidarás ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.